Muy buenas chicos, ¿cómo están? Pónganse cómodos y sean bienvenidos para ver a este nuevo gameplay llamado Dark 3, parte 2 en esta ocasión, seguimos en Londres. Mando un saludo especial a Nostalgia5566, que siempre comenta los videos, es la primera persona que siempre está presente. Así que, Nostalgia, toma tu lugar y toma un mate de paso para disfrutar este capítulo en Londres, como dijo el rey Julien. Qué medio congestionado. No, se equivocó el rey Julien, ese era el primer mapa. Segundo mapa, tercer mapa. ¿Qué sería la cuarta zona? La cuarta zona. No le quedó mapa. El espectáculo circense en el país fue como la seda. La siguiente parada fue Londres. ¿Será la última zona? O sea, Nostalgia, le quedó cuadros en la mesita, le quedó en la pared nomás. Paraguas. Buscar un paraguas marrón y blanco para el capital. Buscadme uno marrón y blanco. Es muy importante. No me preguntéis por qué. Paraguas para el pingüino y creo que tazas de té para el rey Julien. ¿Tenemos más patatas fritas francesas? Sí, soy bastante congestionado. ¿Maurice? ¿Qué hay en Londres que pueda pedir a los bichos raros esos? ¿Maurice? ¿Maurice? Poneos en marcha antes de que regrese. Perdona, pero esto es mucho más... Estoy analizando qué juego va a ser el próximo en subir, ya que... Esto de subir el juego de celular de Crash Bandicoot in the Run no me está simpatizando mucho, que me está haciendo... Como perder tiempo, ¿no? Porque no puedo jugar de corrido, ya que necesito recursos. Al igual que el juego de Marvel Stray Force, es lo mismo. Necesito ser más fuerte para seguir pasando y... No es que podés mejorarlo jugando constante, sino... Va, constante sí, pero no es que podés jugar 8 horas de corrido y... Ponerte bien polenta para pasar la misión, sino que tenés que... Necesitas días, porque por días te dan los puntos necesarios para consumir Y no te alcanza como para poder subir un video todos los días o día de por medio. Así que voy a cortar con los juegos de celular así de Android. Ah, el celular de Android lo único que tengo, no tengo un iPhone o nada. De hecho, lo emulo, ¿no? Pero no soy simulador para juegos de... De Apple, pero... Me voy a dedicar directamente a hacer juegos de PC. Y de Xbox. Aprovechando que... Mi sobrino tiene un par de juegos, o sea, no son juegos como para gente grande, sino juegos para gente más... De la rama infantil, diría. Y bueno, después voy a cambiar los juegos terminados por otros juegos que no tenga para seguir subiendo. Así tengo más contenido para subir. O sea, voy a recurrir a lo que es el trueque de juegos. Trueque de juegos hasta que pueda conseguir puntos... Con mi membresía... No voy a construir lo que sea que construya. En G2A y en el otro, que no me acuerdo el nombre. Que mi link de afiliado está en la descripción de este video. Y en la de casi todos, creo ya. No, no, no. No, no. Para, para. Ah, mira. Son animales. Le cambiaron el tono de voz a las personas. Obviamente no están en otro lugar, pero... Ese detalle está. En los capítulos anteriores decían... ¡Uu, uu, 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 uu! Tirando a francés. Ahora, como es Londres, el primer capítulo es el primer... La primera visita a esta zona. Se notan los cambios. Salta, salta. Chicos, que tiene la suerte que no me chorrean los mocos, porque si no, no podría jugar bien. Bueno, el Plasher 2 se sigue cayendo. ¡Oh, genial! ¡Soy al río de los tiempos! ¡Vámonos! Salte, salte. Vamos a esperar el Plasher 2, porque tienen que romper las cajas. Ahora sí. No tienen nada de coordinación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora llegó. Ahora sí. Ahora puedes romper las cajitas. ¡Hora de ponerme en el cómico! ¡Horales salvajes en Londres! ¿Y qué más? Listo. Rompe esa caja y podemos subir arriba. ¡Soy al río! Dale, Anónimo, subí para acá arriba. Al menos lo del Capitán tiene sentido. ¿Pero qué es todo eso que quiere, Julian? Voy cuatro. ¡No lo sé, Melman! Y me imagino que cuanto antes lo consigamos antes no dejaré el paso. Sube. Sube. Y acá. Bueno, para este lado no hay nada, por lo visto. Otra taza de café. Ahora sí, vuelvo a subir. Ya se me adelantó Melman. Acá hay cuerdas. Bueno, mi gato quiere salir de la habitación. Estar intentando abrir la puerta. ¿Qué tal te va con lo de la cuerda floja, Melman? Bueno, sigo poniéndome el peso con las alturas. Hay otra taza de café, pero las tazas de café deben abundar en la pantalla. Así que no es necesario que me vuelva. Y ahora... O sea, tengo el punto acá adelante. O sea, el objetivo principal es... ¿Qué tengo que hacer con esto? Ah, una rampa del otro lado, mira. O sea que Melman tiene que ir del otro lado, pero acá tiene una rampa de este lado. Bueno, está del otro lado. Vamos a esperar que baje de nuevo y se lo activo. Ahora sí, ahí subió. Ah, quedé activada. Ahora... Ah, tiene para abrirme la puerta. Ahora puedo pasar para el otro lado y él para acá a usar su rampa y yo a usar la cuerda del otro. A ver, de este lado... Ahí está la cuerda. Puede que sí. Ocho, vamos. Ocho tazas de té. Acá hay otra más. Nueve. Y hay un par de cositas del otro lado, ¿no? Nah. Paso por la cuerda. Falta una sola taza de té para cumplir la misión secundaria del rey Julien. Y de acá... Ahora como he pasado para el otro lado, es justo una taza de té de los lados. Y creo que me tiré y no tenía que haberme tirado. O sí. Hay un auto de abajo para empujar. Y otro más. Creo que hay que bajar. O sea, no... No quiero bajar de golpe, pero... No tiene buena pinta. Porque capaz que me devuelvan para arriba, pero bueno, me voy a tener que tirar. Martín, ¿puedes ayudarme? Tiene que bajar de tirón. Tiene que bajar Melman para empujar. Martín. Yo soy Melman. Ahí está. Listo. La taza de té de Julien. Y acá... Acá... No sé si se alentará para el costado. Madera. ¿Sigue pidiendo madera? Ah, ahí está. Ahora a ver si yo puedo subir o si es cosa de Melman. Si lo usa como rampa o qué onda. Ah, ahora sí puedo subir acá. Y el otro sube para el otro lado. Y bueno, ahora falta el paraguas. Paraguas, paraguas. Paraguas, paraguas, paraguas. No sé si lo voy a encontrar yo por mi camino. O Melman por su camino. Bueno, cuando se le ocurra subir. Porque no está subiendo. Yo sigo por mi cuerda floja. Allá hay más taza de té. Ahí está. Ahí vi la luz verde. Está arriba. A ver si es por este lado. Que hay otra taza de té. Espero que a Julien le guste. Si era por este lado. Ajá. Ajá. Y creo que... Bueno, no llegué. Pero creo que ese es el camino. Ahora, ¿cómo subo para arriba? No sé. Queda este en agujerito. Más para abajo. Bueno, me reiniciaron para acá arriba. Así que tengo que encontrar la forma. Por acá. Sí, por ahí sí. No me dejaban bajar como para volver a subir por los autos. Así que... Esto se rompe. Saltando. Estornudando, capaz. Porque saltando no pasa nada. Sí, estornudando. ¿Qué, estoy en un museo? Ahí adentro está el paraguas. ¿Es un botón esto? Ah, sí. Ahí ahora vibró la reja. Acá está el paraguas. Objetivo cumplido. Otro botón. Y a entregar la misión ahora. ¿Dónde entrego la misión? ¿Hay para pegar carteles también? Tenga. Cuatro de quince. Ahora hay que pegar carteles. Madera también piden. Pero ya, esos son como misiones terciarias. Igual hay prácticamente que volver a hacer todo. Porque esto es un... Una nueva zona. Una nueva ciudad. La ciudad de Londres. Entrega las invitaciones. ¿Cuál es este? ¿De pegar los carteles? ¿O qué? Importante de Londres. Londres. La anfición de la fiesta del té. O sea, yo. Ha marcado las puertas de los mejores invitados. De los mejores invitados. Ajá. Lo único que tenéis que hacer, dichos erraros. Es entregar las invitaciones en las puertas marcadas. ¿Lo pilláis? Bien. Puertas marcadas. No sé. Me suena que él va a tirar los mangos de nuevo. Ah, no. Es algo nuevo. Sí. Es algo nuevo. Hay que entregar en los buzones. Lo más... Antes que termine el tiempo. No sé si tenía 40 segundos de arranque. Y no sé... Cuántos son en total lo que hay que pegar. Pero... Ah, mirá. Es una banda. Ah, tengo relojes de tiempo para extender el tiempo. Pero es una banda lo que hay que pegar. Mirá el maquita. Está reminado de puntos amarillos. Ni en pedo llego a completar todo eso. O sea, somos dos jugadores, ¿no? Pero... Son muchos lugares. Muchos, muchos lugares. No hay nada. Estoy perdiendo el tiempo yo. Nos quedan 9 segundos para allá. Y va muy lento hasta que llegue y se va a terminar el tiempo. Tiempo como caiga cada uno. Pero no sé si llego... Sí. 5 segundos nomás. Acá hay otro. Llegué. 5 segundos otra vez. Llega a pegar uno más. Vamos igual con Gloria. Quedamos igual con Gloria. 20 en total pegamos. Va, pegamos no. Entregamos 20 invitaciones. ¿Y ahora? Veo una caja. Carbón. Traerle al capital un saco de carbón. Saco de carbón. Esto... No me acuerdo si antes decía saco y ir a la caja, ¿no? Necesitamos un saco de carbón. Hemos localizado uno que no está muy húmedo. Alex y Marty, traedlo vivo o muerto. Vivo o muerto. Traenme ese carbón. Vivo o muerto. Ahora... Vamos con Alex. Tenemos que encontrar el saco de carbón. No hay misión de Rey Chulien, pero están las misiones secundarias como... Buscar madera y... Y pegar los carteles. Vamos. He dicho que corras. Bueno, es un reas matines. Y no sé para qué nos hacen juntar estrellas, globos, flores. Y no es que nos necesitamos como para potenciar una habilidad o algo. Porque no apareció ninguna parte para potenciar. ¿No empezó, Martin? Ahí está. Ahí está la caja. ¿La puedo empujar? Sí. Bueno. Tenía que subir por el otro lado, me parece, Martin. Yo voy por acá. Saltando como loco. No sé por qué salto sacudiendo las manos. Acá tenés una rampa. ¿Y yo qué hago acá? ¿Me subí para empujar la caja nomás? Creo que sí. A ver, salta... Ah, no, pero acá tengo un costado. No. Creo que no. A ver, doy la vuelta por acá. Allá hay cosas del otro lado. A ver. Ahí está. Ah, acá está. Tengo para columpiarme. Columpio acá. Columpio acá. Y acá llegué. Acá llegué. Y allá se va Martin. Ajá. O sea, yo vine de allá. Ahí está la rampa. Salto. Aquí hay una estrella. Tampoco me encuentran como que estoy agarrando, cumpliendo una omisión, agarrando las estrellas. O otros objetos que varían según los personajes. No cuentan. Así que todavía no sepa qué son. Hay otra rampa abajo. Para Martin. Me voy para acá, Martin. Tenés otra rampa. ¿Qué pasa, Darryl? Si ya te abro la puerta, pero ahí estoy grabando. Ajá. Bueno, no se digna a saltar, no se digna a pasar de lado. Está costando mucho y él tiene que pasar para el otro lado, porque del otro lado está la luz verde. Ah, no. Creo que tiene que seguir girando. ¿Cuándo se digna, no? Ahora pasó, por fin. El Plasher 2 me va a sacar canas verdes. Ahora sí. Saltate. A ver qué tenés para saltar del otro lado, porque yo no puedo pasar. Ah, tengo que cruzar para espantar las palomas. Ah, ahí tengo una rampa abajo. No sé si llegaré. Ya. No llegué. Pero no me reiniciaron, eso es bueno. Ajá. Por estos lados. Tengo que subir. Hasta donde está. Para espantar las palomas y que pueda seguir... Aprovechando el bug. Ahora sí. Ahora puede saltar por ahí, Martin. Y yo... Ah, atrás tiene más todavía. Ah, me tenía que tumbar eso, el desgraciado. Este palo me tenía que tumbar. Tumba esto. Un poco tarde, ¿no? Pero eso tenía que tumbarme. O sea, pasé de otra forma. Pero pasé. Eso es lo que importa. Tenés esa rampa y esta. Esta me parece que nos lleva más al objetivo. Creo que del otro lado hay un cañón. Yo acá tengo una torre para saltar. Bueno. Me bugué. Ahí está. Tengo que saltar acá. La capa hacia el otro lado. No sé si es un cañón para... Para Martin. O si se puede activar. Sí, es para Martin. Ahora a esperar que Martin llegue hasta acá. Creo que me tiene que tumbar un cartel del otro lado. Y de este también. Para que pueda saltar de lado a lado. Bueno, ahora cuando venga para acá. A ver si hay algo más bugueado que puedo utilizar. No sé si puedo saltar. No sé si puedo saltar. Ah, casi. Casi. Me quedé arriba del poste. Chimenea. Ah, qué, qué. Ahí pasé. Aprovechando cosas que no tendría que pasar. Increíble, Alex. Mira qué cosa tan linda. Ya lo he quedado acá. Concentración, Martin. Acá arriba, pero... Estamos de vacaciones. Acá hay una cuerda. Ah, ajá. Ah, no. Yo mismo me la podía activar. Pensé que tenía que patearlo. Pero no. Tenía que subir ahí arriba para sacar la primer soga. Para que baje la primer plataforma. Ahora... Él va del otro lado. Patea o muerde, roe eso. Aunque no es una rata, ¿no? Pero... Y ahora sí puedo llegar. Salto doble. Abajo estaba justo lo del control animal. Llegamos para acá. Ahí está la reja. Y ahí debe estar el saco de carbón. Si pudiésemos pasar por encima. Enterado. Tengo acá para saltar por acá arriba. Porque las puertas se abren desde el otro lado. Como vemos ya en el juego. Me recuerda mucho a Resident Evil. La puerta está cerrada del otro lado. De hecho, tengo ganas de jugar el Resident Evil Revelaciones 1. Ya tengo subido el Resident Evil Revelaciones 2 al canal. O sea, sin comentarios. Porque usualmente no... Necesito mucha concentración en esos juegos. Y más por los sustos, ¿no? O sea, no... Soy demasiado concentrado en un juego. Como que me... Me pongo muy nervioso. Ajá, entregamos la misión. Bueno, quiero jugar Resident Evil Revelaciones 2. También el Resident Evil 4. Que creo que le tiene mi sobrino. Nunca lo jugué hasta la hora. El Resident Evil 4. Eso lo tiene su tiempo. Pero bueno. Creo que es momento. Dentro de poco. Arrancarlo. Pero bueno. Dejamos de hablar eso. Y acá dejamos este gameplay. Ya que... Ya pasamos a otra misión. Y bueno. Nos estaremos viendo en la próxima. E ya estáis bien. Gracias.